En el marco del desarrollo del Programa Integración Interinstitucional entre Ecuador y Perú, el cual busca promover la vanguardia cultural, turística y comercial, el municipio de Loja dio la más cordial bienvenida a la Delegación de Docentes de la Institución Educativa, Rafael Loaiza, región de Cajamarca. Sobre la importancia de unir estos lazos entre los países hermanos y sobre la apertura de la ciudad castellana, se refirió Jimena Aguirre, gerente de Inclusión Económica y Social. Aprovechando esta visita de ustedes, ponemos la municipalidad a disposición, cada uno de los proyectos en los que viene trabajando, tanto en el sector urbanístico que genera la Dirección de Planificación Municipal, los proyectos de índole de higiene, regeneración urbana, como ustedes pueden observar, nosotros estamos presentando actualmente una ciudad regenerada, con una nueva imagen, se ha trabajado muchísimo en este proyecto y claro, van a haber técnicos también que de ser del interés de ustedes van a ir explicando cada uno de estos trabajos. Jesús Castrejón Palomino, director de la Institución Educativa Técnica, Rafael Loaiza Guevara, agradeció por la apertura y el recibimiento de la autoridad municipal. Esas ganas de querer sobresalir ya están enmarcadas en nosotros y lo vamos a transmitir a nuestros estudiantes y al pueblo de Cajamarca. Por su parte, Raúl Plasencia Alcedo, presidente de la ONG Calidad de Vida Internacional, dijo que es una oportunidad para conocer los proyectos lojanos y que se espera la visita de una comisión de Loja hacia Cajamarca. Loja se está conociendo cada vez más, pero gracias a ustedes, porque no caberían palabras de gratitud desde el ámbito municipal, por tanta delicadeza y delante del ciudadano en cada esquina. Acabamos de cruzar la plaza y una persona solamente, al ver estos distintivos y nuestras caras raras de asombro, de dónde son ustedes, de Cajamarca, del Perú. Bienvenidos a nuestra tierra, Loja. La bienvenida oficial la cumplió la alcaldesa del cantón licenciada Piedad Pineda Ludeña, quien resaltó la unidad. Dijo que esta actividad promueve el desarrollo cultural y turístico entre los pueblos. La ciudad artística y cultural, la capital artística del Ecuador, así nos han denominado. Y efectivamente vemos cómo se va consolidando esta imagen, esta denominación, de la cual nos sentimos muy orgullosos. Nuevamente reitero, nuestra complacencia, nuestra bienvenida, pues declaro huéspedes ilustres de honor. Para nosotros es un honor, una satisfacción haberlos recibido y queremos que lleven el mejor recuerdo en su corazón de esta ciudad de Loja. Por parte de la delegación se entregó un presente a la primera autoridad municipal. Durante el acto también se realizó la entrega de souvenirs institucionales.